Bienvenidos a Es Tiempo de Sumar, el espacio de la Facultad de Medicina en alianza con UN Televisión en donde hacemos difusión de los esfuerzos que se realizan desde la Universidad Nacional de Colombia para mitigar el contagio de COVID-19 en nuestro país. Uno de los retos más grandes a los que nos hemos enfrentado como sector de la salud es el de ampliar y mejorar la capacidad de diagnosticar precisamente la COVID-19. Es así como más de 100 laboratorios hasta el momento han podido en tiempo récord suplir esta necesidad y también las universidades en especial la Universidad Nacional de Colombia han sido protagonistas al poder brindar sus instalaciones, los equipos y por supuesto el talento humano que se requiere para estas pruebas diagnósticas y su procesamiento. Antes de empezar con nuestro programa revisemos las pruebas que se han realizado en el territorio colombiano hasta el día de hoy. Desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2020, en Colombia se procesaron 104.657 muestras de detección de COVID-19. El promedio del mes de marzo fue de 846 muestras diarias, mientras que en el mes de abril fue 2.769 muestras procesadas por día. Más recientemente, el día 4 de septiembre se procesaron 28.534 pruebas PCR y 7.497 pruebas de antígeno. El total acumulado de muestras procesadas desde el 1 de febrero es de 2.880.158. Para dar inicio y conocer más a profundidad el trabajo que se está haciendo desde la Universidad Nacional, para ampliar esta capacidad diagnóstica tenemos a dos invitadas muy especiales al día de hoy. Ellas son la profesora Marta Murcia, que es coordinadora del laboratorio COVID-19 en la Facultad de Medicina y tenemos a la profesora Nubia Mata. Ella es profesora titular del Departamento de Biología y también coordinadora del laboratorio Max Planck. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar entonces por hacerle un par de preguntas a la profe Nubia Mata. Profe, hemos sabido y ya digamos podemos reconocer que existen diferentes tipos de pruebas para el diagnóstico de enfermedades causadas por virus. Son pruebas moleculares, pruebas antigénicas, pero empecemos por contarle a la gente qué tipo de prueba sirve para el diagnóstico de COVID-19 y en qué se basa, cómo funciona. Muy bien. La prueba diagnóstica por excelencia es la prueba que hace amplificación del material genético del virus. Este es un virus RNA y se convierte en DNA y luego se amplifica en el número de partículas. Esto se llama PCR en tiempo real y lo que se hace es nuevamente amplificar secuencias del virus presentes en la muestra. Es la prueba diagnóstica por excelencia. Tiene una sensibilidad altísima de 10 copias del virus en una muestra y una especificidad muy alta que se le da el diseño de primers que permite específicamente amplificar en este caso SARS-CoV-2. Existen también otras pruebas que pueden detectar el virus y son las denominadas pruebas de antígeno. En este caso no detectan el material genético, sino detectan estructuras del virus como proteínas. En este caso las más utilizadas son las de la corona del virus que se llaman proteínas de spike. Se denominan pruebas antígeno y también son llamadas pruebas diagnósticas, pero es muy importante tener en cuenta que su sensibilidad y su especificidad son muy bajas comparadas con las de PCR en tiempo real. Tienen una gran ventaja y es que son rápidas en el momento de obtener los resultados son en un tiempo muy corto posterior a la toma de la muestra en comparación con el PCR en tiempo real que puede tardar mínimo 4 o 5 horas mínimo, mientras que la prueba diagnóstica es mucho más rápida. Pero se pierde sensibilidad y especificidad. Está casi que su utilidad está restringida a pacientes que tengan una alta carga viral, es decir, que sean sintomáticos, que muestren síntomas, mientras que el PCR si logra detectar el virus, así no se tengan síntomas, es decir, logra detectar asintomáticos. Existen otras pruebas que no son diagnósticas y es para detectar la capacidad de la respuesta que está inmune del organismo al virus, en este caso SARS-CoV-2 y lo que analizan es la curva de producción de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son unas proteínas que nosotros producimos de manera específica cuando algo extraño entra en nuestro cuerpo. En este caso ese algo extraño se llama antígeno y en este caso ese antígeno se llama el virus SARS-CoV-2. Existe una curva de producción de inmunoglobulinas después de que un organismo es retado por un antígeno. La primera inmunoglobulina que se produce es una inmunoglobulina grande, capaz de atrapar, que tiene como muchos manitos para atrapar los patóminos y se llama inmunoglobulina M. Esa inmunoglobulina M se produce aproximadamente dos, una tardía, una, dos semanas y empieza posteriormente a bajar. Cuando empieza a bajar, empieza a subir otra inmunoglobulina que también captura el antígeno, no tiene tantas manitos como la inmunoglobulina M, tendría una manito, la inmunoglobulina M tiene cinco, y esa captura el antígeno y también ayuda a aclararlo de la circulación. Se llama inmunoglobulina G. Esas pruebas entonces permiten ver la capacidad de respuesta de la persona frente al virus, pero el hecho de que la prueba de positiva no te indica si tienes el virus en ese momento o no, no te indica ni siquiera si el virus al que tú estás respondiendo es a SARS-CoV-2, puede ser inespecífica, puede ser frente a otro virus. En general, esas son las pruebas más utilizadas. Estas últimas son las denominadas pruebas rápidas que se ven parecido como se leen las pruebas con varas, incluso las pruebas de antígeno, con sus ventajas y sus desventajas. Pero definitivamente las diagnósticas son el PCR en tiempo real y las de antígeno siendo la definitiva diagnóstica PCR en tiempo real. Muchísimas gracias, profe Nubia. Quisiera preguntarte para contarle a la gente más o menos en promedio cuánto demora desde el momento en que un paciente va a hacerse la prueba hasta que le llegan los resultados. Bien, ahí nosotros tenemos una limitante como Max Plan, nosotros no tomamos muestras, nosotros solo recibimos muestras, tenemos un convenio con la Secretaría Distrital de Salud y con el Instituto Nacional de Salud. Entonces, esa parte de cuánto se demora desde que le toman la muestra al paciente hasta que nos llega a nosotros es casi incierta. Sin embargo, lo ideal es que sea en un periodo muy corto de tiempo, el mismo día o al otro día. Pero en este momento nosotros no sabemos las muestras que nos llega, cuánto tiempo ha pasado desde que las tomaron. Sin embargo, una vez empieza la prueba, nosotros somos capaces de producir en un término de máximo 10, 12 horas los primeros resultados. Sin embargo, de ahí hasta cuando nosotros reportamos, es decir, nos reunimos, analizamos gráficas, hacemos el informe, ha pasado un día completo. Nosotros en promedio en el Instituto Max Plan, en el laboratorio Max Plan, estamos demorándonos 24 horas en producir los primeros resultados de aproximadamente 100, 150 muestras que nos llegan diarias. Bueno, profe Nubia, muchísimas gracias. Vamos entonces ahora a hablar con la profe Marta Murcia. Quisiera preguntarle, profe, ¿cómo ha sido este proceso de adaptación de la Universidad Nacional de Colombia para poder aportar a la capacidad diagnóstica del territorio colombiano? Pues no fue un proceso nada fácil, fue un proceso demorado. Tardamos aproximadamente dos meses para cumplir todos los requisitos que nos exigía la Secretaría de Salud para ser avalados como laboratorio colaborador. Específicamente la Facultad de Medicina tocó hacer movimientos de equipos, tocó comprar nuevos equipos. La Facultad adquirió un equipo de PCR en tiempo real y compró y adquirió también una cámara de flujo laminar 2A. La Facultad de Ciencias nos tuvo que prestar también una cámara de flujo laminar 2A y el Instituto de Genética nos prestó también un equipo de PCR en tiempo real. En este momento contamos con tres equipos de PCR en tiempo real, ya que hay uno del laboratorio de equipos comunes de la Facultad de Medicina también. Es importante también aclarar que los equipos que ha adquirido la Facultad de Medicina irán a formar parte del Laboratorio Nacional de Patógenos Humanos Peligrosos, que empezará a funcionar el año entrante en el Campus Santa Rosa, muy cerca al Hospital Universitario, gracias a un proyecto de regalías que nos aprobaron. Entonces, estamos por eso también muy satisfechos, porque vamos a contar con un laboratorio de bioseguridad BSL3 dentro del Campus Santa Rosa de la Universidad, donde irán estos equipos adquiridos por la Facultad. Profe Marta, muchas gracias. Sabemos que todo es un proceso de transición. No teníamos la misma capacidad cuando se empezaron a realizar las pruebas al interior de la Facultad, y tampoco tenemos la misma capacidad ahora. ¿Cuántas pruebas se podían realizar antes y cuántas podemos realizar hasta el día de hoy, profe? Nosotros iniciamos a trabajar en el laboratorio el 16 de junio y empezamos recibiendo 80 muestras diarias, después pasamos a 100 muestras diarias, después a 120, y ahora se reciben 140, 145 muestras diarias. Nosotros estamos realizando el diagnóstico tanto del Hospital Universitario Nacional como de Unisalud. Hasta la fecha, el laboratorio ha procesado 8.000 muestras, de las cuales 6.500 corresponden a muestras enviadas por la Secretaría Distrital de Salud. Las demás son muestras tanto de Unisalud como del Hospital Universitario. Muchas gracias, profe Marta. Bueno, retomemos entonces con la profe Nubia, y es que sabemos que han existido un montón de noticias acerca de las pruebas, acerca de la COVID-19, lo que nosotros conocemos como infodemia, pero entonces esto también nos ha generado un montón de mitos acerca de las pruebas, profe. Ayúdeme a desmentir algunas, profe Nubia. ¿Es cierto que si un paciente va a hacerse la prueba, se puede contagiar? Bueno, puede contagiarse, pero no porque se vaya a hacer la prueba. Nosotros nos podemos contagiar si salimos y no cumplimos las normas que debemos cumplir, que están absolutamente bien documentadas en noticieros, en videos, y es el cuidado del tapabocas y el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos. No por el hecho de que se vaya a tomar la muestra se va a contaminar, porque el sitio donde va a ir, el lugar donde se va a tomar y el profesional, tienen todas las normas de bioseguridad y de manejo de pacientes. Entre pacientes hay completa desinfección. Se usan todos los dispositivos, son nuevos, estériles, para cada paciente, y hay desinfección del lugar de muestreo entre paciente y paciente. Se dan este cambio de guantes, disposición específica de los elementos que usó de bioseguridad, hay disposición en canecas rojas, bolsas rojas. Entonces, definitivamente el riesgo que corre es el mismo riesgo que corre cuando va a otro lugar fuera de su casa. Muy importante esa aclaración, profe Nubia. Y entonces, aprovecho y le pregunto, ¿es verdad que no se le hace pruebas a pacientes que no tienen síntomas? Eso es mentira. De hecho, lo que ha demostrado la gran cantidad de pruebas de PCR que se han realizado tanto en Colombia como en el mundo, es que más del 85% de las personas son asintomáticas. Es decir, se le hicieron pruebas a personas que no tenían ningún síntoma y a pesar de ello, PCR en tiempo real, los van a demostrar que sí tenían curio y que sí tenían partículas que fueron capaces de amplificarse. Entonces, no es cierto que a las personas asintomáticas no se les haga pruebas, simplemente que se ha disminuido en este momento de la pandemia, como ha pasado en toda una serie de pasos. En este momento, por ejemplo, hay una normativa que si una persona de un grupo familiar es positiva, se considera, por ende, casi que todo su grupo familiar es positivo y no se le están haciendo pruebas. Antes se les hacía a todo su grupo familiar. También antes se les hacía una PCR cuando daba positiva a los 14 días, incluso a los 28 días se les repetía. Hoy en día esta prueba no se está haciendo necesaria, sino que se considera que un tiempo de cuarentena de 14 días de una persona positiva es óptimo para que después pueda regresar a sus actividades laborales de otra índole. Muchas gracias, profe Nubia. Ahorita entonces tocábamos los conceptos de sensibilidad y especificidad de una prueba, recordándole a la comunidad que sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba de, en un paciente que tiene la enfermedad, dar positiva y especificidad es la capacidad que tiene una prueba de que en un paciente que no tiene la enfermedad, esta prueba no salga negativa. Esto nos puede dar y nos abre campo a que existan falsos positivos, es decir, que se diagnostique con COVID-19 a un paciente que no tenga la enfermedad. ¿Qué tan frecuente es diagnóstico de falsos positivos, profe Nubia? Bueno, estos estudios todavía siguen, cada día siguen en proceso y en todas las pruebas del laboratorio existen los llamados falsos positivos y también falsos negativos. Pero todas las pruebas están asociadas con controles, o sea, todos los laboratorios deben tener controles positivos y negativos y controles que se corren a lo largo de toda la prueba, es decir, se hace el mismo tratamiento de un control negativo durante todo el proceso y se asegura que el resultado de esa prueba sea negativo. Solo así se pueden leer las pruebas. Sin embargo, no existe una posibilidad de 100% de que no exista un falso positivo. Un falso positivo pudiera existir, por ejemplo, si se contamina en el momento de que una prueba positiva está cerca de una negativa, que por algún momento una partícula volátil se mezclaró muy rápido los tubos, no se tuvo mucho cuidado al mover una punta al otro, pudiera existir la posibilidad de contaminar la muestra cercana y que salga un falso positivo así fuera negativo. O en otro caso, que por ejemplo el laboratorio, el equipo donde se corre la prueba, un pozo esté contaminado y esté dando fluorescencia a pesar de que lo que se pone allí esté negativo. Pero por eso es que existe un regulamiento exigente de cada uno de los laboratorios que hacemos las pruebas. Todo el tiempo nosotros tenemos que demostrar que nuestros controles negativos están funcionando. Tenemos que hacer mantenimiento constante de nuestros equipos y además el personal que contratamos para hacer las pruebas es porcional calificado que está entrenado en manipulación de muestras. Por ejemplo, los bacteriólogos son personas que durante toda su carrera manipulan muestras, evitando que estos errores de los que yo le hablo de que yo pasé la piqueta por encima, que pasé la mano por encima, ocurran de una manera de imprudencia. Sino que un profesional de este tipo ya está acostumbrado a manipular las muestras y evitar al mínimo este tipo de errores. Es muy clave, ya nos hemos dado cuenta en esta breve entrevista, de que los equipos que se adquieren para la realización tienen que tener los protocolos estrictos y son muy importantes. Una de las noticias también que escuchamos era que a la Universidad Nacional había llegado un robot especializado en hacer pruebas de COVID-19. Entonces, Profe Marta, ¿cómo fue esta llegada del robot? ¿Qué características tiene esta máquina de la que estamos hablando? Este es un robot Nestractor de marca Genolution. Es un equipo automatizado. La extracción se basa en perlas magnéticas y extrae rápidamente y eficientemente ácidos nucleicos a partir de muestras clínicas. ¿Cuál es la capacidad real de este robot? Este robot extrae los ácidos nucleicos, como había dicho hace un momento, de 48 muestras clínicas en solo 25 minutos. Este mismo procedimiento, si se hace en forma manual, va a tardar dos horas. Es decir, que nos elimina uno de los cuellos de botella que se tienen en el diagnóstico de COVID. El primer cuello de botella es el desembalaje de las muestras, que se hace manual. Las muestras vienen en triple embalaje. Entonces, los bacteriólogos que hacen este desembalaje, dependiendo del número de muestras, van a tardar un tiempo haciendo ese desembalaje, mirando que la muestra venga adecuada y sacando la muestra del triple embalaje. El segundo cuello de botella, pues va a ser la extracción, porque, como les decía hace un momento, manualmente puede tardar dos horas. Con este robot se va a disminuir el tiempo que se tardaba haciendo la extracción. Es decir, que la capacidad de la duratoria aumenta. Como les decía, nosotros estábamos haciendo 140 muestras diarias y ahora con este robot se aumenta la capacidad 3.5 veces más. Es decir, que podemos hacer diariamente de 450 a 500 muestras diarias. No lo hemos hecho hasta el momento, debido a que la Secretaría de Salud es la que nos da los reactivos para extracción y para amplificación de las muestras que ellos nos traen. Pero en este momento no tienen ellos reactivos para el equipo robotizado y entonces continuamos haciendo las mismas muestras. Lo que son las pruebas de Unisalud y las pruebas del Hospital Universitario, la Facultad de Medicina compra sus propios reactivos para hacer esto y estas pruebas sí las estamos extrayendo con el nuevo robot. Entonces, para nosotros es una ganancia importante porque este robot también irá a formar parte del Laboratorio Nacional de Patógenos Humanos Peligrosos, no solamente para el diagnóstico de los virus, sino también de las superbacterias, que son bacterias resistentes a todos los antimicrobianos conocidos para hacer diagnóstico de micobacteria en tuberculosis y para hacer diagnóstico también de otros virus respiratorios o no que infecten a los humanos y también sirve para extraer ácidos nucleicos para otras enfermedades, incluso enfermedades genéticas. Muy importante, profe. Entonces, para ir cerrando y para que le quede muy claro también a nuestras personas que están viendo este programa, expliquemosles muy brevemente, por favor, los conceptos de cuello de botella. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un cuello de botella? Bueno, el cuello de botella es el tiempo que se tarda en una parte del proceso, o sea, como les decía hace un momento, para hacer el diagnóstico primero se hace el desembalaje, que es el sacar la muestra del triple embalaje en la que viene. El segundo cuello de botella, pues es este de la extracción y el tercer cuello de botella es la amplificación, porque yo puedo tener un robot automatizado, pero no tengo los equipos de PCR en tiempo real suficientes para hacer la amplificación. Entonces, cada uno de esos se van convirtiendo en cuello de botella. Para superar el cuello de botella del desembalaje, pues tengo que tener más cabinas para hacer ese desembalaje, cabinas de bioseguridad, y para suplir el cuello de botella de la extracción, pues debemos tener un robot de extracción. Y para suplir la amplificación, pues debemos contar con varios equipos de PCR en tiempo real. ¿Has presentado alguno de estos síntomas? Congestión nasal fuerte, conjuntivitis y dolor de garganta, pérdida del gusto o del olfato, diarrea o vómito, dolor de cabeza agudo y constante. Si presentas alguno de estos síntomas, informa a tu EPS o contáctate con la línea nacional 192 y no salgas de la casa. Recuerda que es tiempo de sumar. Bueno, quiero agradecerles de manera muy especial a ustedes dos por su participación en nuestro programa, por habernos compartido información tan importante. Estamos convencidos de que este esfuerzo no ha sido en vano. No solo estamos aportando a la situación y la crisis derivada de la COVID-19, sino que estamos posicionando a la universidad en apoyar los problemas de salud pública en un futuro. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y a las personas que nos estaban viendo, muchísimas gracias por conectarse a Es Tiempo de Sumar. No olviden compartirnos en redes sociales utilizando el hashtag Es Tiempo de Sumar, el espacio de la Facultad de Medicina con UN Televisión. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!